Llegamos a la última prueba puntuable del campeonato Formula Renault 3.5 2014 JDT y llegamos a el famoso circuito de Jerez, donde esta misma semana han estado entrenando los equipos de Fórmula 1 para la pretemporada 2015. Nos encontramos ante un circuito muy atractivo para todos los pilotos con zonas de baja, media y alta velocidad, ideal para hacer trabajar a fondo las mecánicas. Los pilotos deberán darlo todo durante dos mangas de 32 minutos cada una. Jerez con sus 13 curvas y una longitud de 4.428 metros sin duda será un punto fuerte en este campeonato. Los equipos han decidido traer los paquetes de aerodinámica media a este circuito, dada la elevada ganancia de tiempo que se consigue respecto a la aerodinámica alta. Veamos cómo es una vuelta el circuito de Jerez subidos a bordo del coche del ya campeón Edgar Ruiz. Comenzamos la vuelta acelerando a fondo por la recta principal hasta llegar a la marca de los 100 metros donde bajamos hasta segunda para encarar el vértice e inmediatamente engranamos tercera para seguir acelerando hasta la curva Michelin, curva delicada en la cual tendremos que mantener la trazada y la tracción del coche si queremos ganar tiempo en la siguiente zona de aceleración. Continuamos acelerando a fondo y trazando hasta llegar a la curva Sito Pons, en la cual bajaremos una marcha e intentaremos mantenerla trazada para encarar la recta trasera y segunda zona de DRS. Frenamos en la marca de 100 metros para entrar en la curva Drysac, una complicada horquilla en la cual debemos salir con buena tracción para encarar la siguiente zona como ocurría en el primer sector. Aceleramos a fondo por la curva 7 y llegamos a la curva 8 en la cual bajamos una marcha y trazamos correctamente para entrar a fondo en la pequeña recta que precede a la curva Ángel Nieto, en la cual entraremos en tercera con cuidado de no meter la rueda en la tierra al apurar los pianos. Encaramos la curva Peluki de la misma manera que la de Ángel Nieto. Aceleramos de nuevo por la pequeña recta y frenamos a falta de 50 metros para encarar la chicana Ayrton Senna, en la que deberemos tener mucha precaución de que el coche no patine para trazarla bien. Aceleramos a fondo por la curva 12 para llegar a la curva 13, última del circuito y en la cual es muy importante mantener la tracción y salir lo más rápido posible para no perder tiempo en la siguiente vuelta. Esta ha sido una vuelta al circuito de Jerez. Todavía faltan varias posiciones por decidirse en el campeonato de pilotos, así como el campeonato de equipos. No te lo pierdas.